Jesús de los milagros, ayúdame en esta petición que de corazón te hago. Pon a sí mismo tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmos 37, 4 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y pídele a Jesús todo lo que precisas en tu vida de corazón. Y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. Amado Jesús, tú que preferiste morir antes de ver al pueblo de Dios sufrir, que nos cuidaste y diste todo por nosotros. Hoy pongo mi fe en ti, pues necesito que me brindes tu ayuda. Escucha mi petición, mírame con bondad y ayúdame a surgir. Te pido por mí, que mi vida se vea colmada de bendiciones. Bríndame salud y sabiduría para darle a mi familia lo mejor del mundo. Dame fuerzas para nunca rendirme ante la adversidad. Pero sobre todo, dame tu amor para jamás sentirme sola. Junto a ti quiero caminar, aunque parezca imposible apoyar mis pies sobre el camino rocoso. Hoy reconozco todas mis debilidades. Y sin querer mirar atrás, pero totalmente arrepentida, vengo para que me impulses por tu senda misericordiosa. Hoy me inclino ante ti, pues necesito de tu ayuda. Me has guiado en los momentos buenos y aún más en los malos. Por eso te ruego, mi Señor, que nunca me abandones. Sé que a veces me desvío de tu camino. Dejo que el mal influya en mí. Pero siempre, Padre, siempre vuelvo a tu sendero, ese sendero hacia tu reino, el sendero del bien y lo correcto. Que mis oraciones lleguen a tus oídos, que mis lamentos puedan acabarse. Sé que no soy digna de tu mirada, pero confío en tu gran poder. Y sé que con esta oración milagrosa, tú me escucharás y me ayudarás, para que pueda cantar las alabanzas y en voz alta y clara retumbe en todo el planeta. Jesús, amadísimo Señor mío, que dijiste, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por la intercesión de María, vuestra Santísima Madre, yo llamo, yo busco y pido, con toda esperanza, que me concederás lo que con urgencia preciso. Oh Jesús, tú eres el vencedor del mal y de la muerte. Tú eres el principio y el fin. Tú eres hermano y amigo de los necesitados. Y nunca nos dejas solos, para que no nos extraviemos. Tú, que estás constantemente a nuestro lado, ten piedad de mí y así teme en mis apuros y carencias. Ten compasión de mí y líbrame de mis problemas. Y, como singular mediador entre Dios y los hombres, presenta mis súplicas ante Él, para que sean atendidas. Redentor divino, que a las nieblas das luz, por las tres caídas que diste cargando con el madero de la Santa Cruz. Dale consuelo y paz a mi alma, y ayúdame en los problemas que se cruzan en mi vida. En ti confío ciegamente, porque tú eres mi eterno Salvador. Por ello te ruego, con todas mis fuerzas de mi corazón, que, por tu gran misericordia y bondad, remedias mis penas y necesidades, y me concedas la gracia que te solicito lleno de humildad. Jesús Nazareno, reina en mi corazón con tu amor, reina en mi vida con tu poder, paz y sabiduría. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, y solo te pido que me des tu ayuda, tu amor y gracia. Oh Jesús, que aceptaste ser nuestro representante delante del Padre, y pagar por nuestros pecados. Ten piedad de mí, de mis pobrezas y sufrimientos. Que tus poderosos brazos y tu preciosa sangre me envuelvan y cubran, y me den alivio en mis agobios. Que tus dulces ojos me miren con compasión, y tu generosidad sin fin me conceda lo que solicito, si es para el bien de mi alma y mi familia. Te ruego, con toda mi alma, que te compadezcas de mí, dame tu santo socorro, para que vuelva a ti, a tu amor. Ilumina mi vida, llévame de la mano, camina junto a mí, y sobre todo, perdona mis ofensas, mis olvidos y pecados. Cristo milagroso de mi corazón, lleno de esperanza, pongo en tu presencia mis lágrimas y tristezas. A ti, que nos envuelves con amor, para que no estemos solos. A ti, que nos liberas de la aflicción, con tu poder y gloria. Te pido, no me desampares en esta dura situación. Tú, que tantos milagros nos regalas, haz que mi vida sea más fácil. Ampárame en mis adversidades y desesperanzas. Socórreme en mis malos momentos. Da paz a mi corazón y aleja todo lo que me angustia. Protégeme, mi amado Jesús, y concédeme lo que con tanta confianza en ti he pedido. Permite que se arregle todo lo que me entristece, para que pueda avanzar y no sufrir más. Oh Jesús, que dijiste, ven y sígueme. Acompáñanos y guíanos en nuestro camino hacia el encuentro con Dios Padre de bondad y misericordia. Y enséñanos a estar siempre cerca de nuestros hermanos y hermanas. No te olvides de nosotros cuando veas que sufrimos. Y danos tu paz y gracia cada día de nuestras vidas. Por tu inmenso sufrimiento y dolor con que llevaste en tus hombros el gran peso del sacro santo Madero. Y en ella la pesada carga de mis culpas. Te ruego, mi buen y adorable Señor, perdones mis faltas y las veces que me he olvidado de ti. Y me des paciencia y humildad para llevar mis cargas. Fortalece mi alma, purifica mi corazón, para que yo siempre a tu leal y fiel vasallo. Y no te falte a tus santos mandamientos. Y para que, viviendo en paz y unión con mis semejantes, merezca la eterna paz de tu gloria. Cristo Redentor, digno de ser reverenciado, desde tu casa celestial, envía a todos los que te amamos tu favor y santa bendición. Otórganos lo que te imploramos con humildad. No dejes que nuestras dificultades y adversidades se queden sin solución por más tiempo. Libéranos de nuestras tristezas. Contigo está toda mi fe y esperanza. Protege mi vida, apártame de cualquier daño. Ablanda los corazones de quienes deseen mi mal. Y que tu divina gracia nunca me abandone. Te amo, oh mi Cristo crucificado. Y con sinceridad te pido que te quedes conmigo en mi corazón. Y seas hoy y siempre dueño y señor de mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día. Nos reencontramos mañana en un próximo video. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.